Amo ser mujer porque tenemos este punto de contraste entre lo mágico y lo que nos conecta con todas estas partes super entrañables de los sentimientos humanos y podemos ser madres y podemos ser empresarias y podemos hacer tantas cosas y bueno yo amo ser mujer y lo mejor de ser mujer lo mejor de ser mujer es que podemos todo el día divertirnos, ser alegres, estar tristes, crear, tener hijos, construir un mundo Mi nombre es Inés Willis y para mí ser mujer es ser poderosa, ser mujer es ser creativa y ser mujer es brillar La mujer es así como el sexo no débil sino el sexo más fuerte porque somos las que hacemos, somos multitask entonces hacemos de todo y pues es lo máximo ser mujer Para mí ser mujer es diferentes cosas desde fortaleza hasta debilidad creo que nosotros tenemos esta dualidad entre dos cosas jugamos diferentes roles como mamás, como empresarias, como amigas, como hijas entonces para mí ser mujer representa la versatilidad de jugar todos estos roles en la vida o sea de poder tener este blanco y negro al mismo tiempo Hola, me llamo Galia Katz, me preguntaron que es lo que más amo de ser mujer pues creo que las mujeres tenemos el gran don de que podemos ser mamás y podemos crear vida y eso es algo que agradezco mucho siendo mamá Que sentimos que podemos con todo, somos unas guerreras incansables yo tengo dos hijos, hago vestuario, soy esposa, siento que puedo con todo a veces digo no, no puedes con todo pero es algo que viene con el ser mujer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.